Hey, ¿qué pasa gente? Bueno, lo primero ante todo, pedir disculpas, porque llevo ya uno o dos días sin subir el Ultimate Team y bueno, aparte de que está un poquillo jodido de salud, es que he estado haciendo ajustes también en el equipo y bueno, ¿qué iba a decir yo? ¿qué iba a decir yo? Ah sí, he cambiado la alineación, porque me hizo la Bundesliga al final, pero me iba a faltar la defensa todavía y bueno, me fui a ajustes, ajustes del juego crees, y a jugabilidad, me salía lo de cambiar la defensa a defensa clásica, ¿no? de versiones anteriores de FIFA, coño, lo puse, estuve jugando con la Bundesliga, la mierda de equipo y yo tenía y la defensa defendía bien, de defender pésimamente a defender bien, pues digo, de puta madre, ¿no? entonces la vendí y me hice otra ala española porque sinceramente tiene mejores jugadores y hay algunos buenos que no son tan caros, ¿no? entonces, nada, sexto capítulo ya, ¿no? de Ultimate Team, como podéis ver tengo la 4-4-2 y tengo un extremo izquierdo, lateral izquierdo pero bueno, ya mejorará esto, ¿no? así que nada, esperemos que no empiece a reobjetarme, ¿no? en el partido online y nada, vamos a empezar el partido bueno, comienzo sacando, vámonos para allá tengo que darme prisa porque va a empezar una de las series que me gustan, que sale La Roja y bueno vale, otra de las cosas que quería comentar, que también había fallos, ¿no? son los pases al hueco, los pases al hueco, tocas un poquito el botón y se va a tomar por culo el pase, ¿no? es bestia deberé cambiar lo de la potencia de pase y ponerla manual o a semi, ¿no? es que va muy petado el pase al hueco y nada, lo cambiaré lo siento por ofreceros la mierda de esa ofrecida aquel día, ese partido me metí en un palizón que no veas, pero ya digo, esperemos que no me equivoque y la defensa ahora vaya bien con esto de la defensa clásica, ¿no? bueno, por lo menos están un poquito más estáticos ahí, ¿no? en defensa no suben tanto como hacían antes los payasos empezaban a subir, que no vean, ¿no? están ahí estáticos de momento bien, de momento bien vamos, ves, menudo zapatazo de pase que pega, y es que claro uy, uy, fegulí, que se va uff joder, había visto que había entrado, coño buena, buena fegulí muy máquina de este chaval, fegulí, muy bueno ala, el Vaca bueno, Vaca literalmente me ha dejado gustar ya a este jugador la caga mucho, mucho, mucho y Uche dice, me pillé a Uche porque dicen está chetado, no sé cuánto, aunque tenga 78, 79 media sí, corre y demás, pero es que a veces tiene movimiento muy, no sé, muy raro vamos, gol, 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 cago en la puta, Vaca, tío, que asqueroso, tío ¿por qué no ha marcado el gol? otra de las cosas que me joden, los porteros de ellos paran, los míos no tengo a Claudio Bravo que todo el dinero que gané vendiendo los jugadores de la Bundesliga que vendí hace poco dije, coño, me ha pillado primeramente un portero en condiciones Claudio Bravo, pues bueno esperemos a ver, que todavía no lo proban online esperemos que no se coma los goles que se comía Ochoa que es muy triste es que es muy triste lo de los porteros un ultimate team, por lo menos sí a ver, ¿me dejáis o no me dejáis? a ver, luego ellos defienden de puta madre yo no sé si es por qué tendrán también lo de defensa clásica o qué pero no tengo ni idea pero bueno, ¿ves? ahora me hago más con el balón no sé, es algo raro vale, vámonos ¡oh, oh, oh, oh! ¡ay! si le llego a hacer la maga, me quedo solo y tiro vamos, tira un y ahí joder, tío esto no es normal, ¿eh? lo de sus porteros falta la lié buena, buena, falta ahí falta ahí que se la han hecho a vaca, tío venga ya vámonos le han hecho una faltita ahí a vaca y se merece tirarla a Beñat y esto es gol, yo creo, ¿eh? esto yo creo que es gol ¡oh! se me pone arriba me he pasado de fuerza, tío nunca me había pasado esto con Beñat con Beñat por lo menos no nunca me ha pasado la primera vez se me ha ido de fuerza me va un poquito retardado lo que es el movimiento pero bueno se puede aguantar ves, ahora la defensa contiene un poquito más como que se queda más al tío no se no se pira por ahí a tomar por culo como hacía antes se queda aguantando un poquillo más y bueno esperemos que dé buenos resultados y ya con esta defensa me quedaré para vamos, vamos, Gaby ¡toma! como lo ha liado Gaby ahí, macho buena, buena esto mola ya venga, va no tiene mal equipo tiene a toda Portugal, creo menos a Cristiano Ronaldo tiene a toda Portugal venga, va bien, bien ¡uh, uh, uh! ¿quién es este? ¿cómo corre? ¿cómo corre? ¿cómo corre? ¡buena, Matilde! vamos no, 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 no bien, bien ahí, defendiendo bien, coño vámonos vale, se le ha ido la nube esto, esto ya va bien la defensa está empezando a aguantar un poco más y bueno, Claudio Bravo parece que se mueve algo aunque no me voy a fiar porque dije lo mismo 8A y 8A luego se convirtió en un manco total que no paraba ni una y bueno, bueno muy mal, muy mal me sigue preocupando la cantidad bueno qué guarro qué guarro, macho yo lo he hecho más o menos igual pero, coño amigo, amigo a portilla vacía venga, va no sé si el mío ha sido casi igual pero, vamos no ha sido tan cantoso como ese ah, tiene tiene los regatos buenos el luche lo he hecho ahí la cola de vaca o coño se llama bien, no va vale ese pase iba para vaca no para veñar o para Gaby no sé ni para quién coño va el pase bien, vamos a darles un poquito de guerra, coño no, los pases a hueco tengo que cambiarlos porque es que no sale ni uno es muy triste es muy triste a ver si no la da fuerte no llega o si no llega no da fuerte yo no sé ay, madre mía lo que me da gracia es que lo das un pase fuerte porque le llenas toda la barra y va mal o sea, va despacito o el tío es un manco y da mal el pase sale ahí desperdigado toma por el culo no sé uy, que me le huele la cabeza los guiris no entienden que lo de lo de rematar de cabeza ya está no sé ya está quitado según lo que has puesto vea que no iba a ser ya tan fácil marcar de cabeza pero vamos es que no hay hueco nadie sube tío vamos febuli este tío es un máquina como me voy de ellos tira tenía que haber estado vaca ahí antes coño para rematar vamos bueno siempre en medio eh fuera juego amigo fuera de juego vamos para arriba lo siento que haga el partido así rapidito pero es que seguramente mi serie ha empezado ya no creo que me pierda mucho pero bueno da igual espero recibir visitas por lo menos y comentarios y demás vale venga 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 va final de la primera parte de Manolo Parra no existe el más malo a ver bueno eso no hace falta puedo dar balón que buena buena joder por lo menos un paso al hueco le he ido bien venga va un aim que me voy ay que se la lio que pena que no me haya salido la definición ya si me llega a salir ah si me sale quería hacer un truco que era rematar de tacón y eso hacer goles de tacón que lo vi en un tutorial y dije coño voy a ponerlo en práctica y si sale luego luego diré como se hace espero ganar el puto partido macho me está costando no fuera retardado bueno vamos la voy tocando el balón vamos feogli tú te vas no no se va no se va joder el vaca no da un puto pasa el hueco bien tío es penoso de verdad ay que buena gol me cago en la puta muniain tío me cago en la puta que cantoso chaval la que ha fallado de verdad la que ha fallado el mongolin este no me jodas era gol cantado colega vamos para arriba falta 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 venga venga ya tú eso era una falta como una puta casa tío no se va a caer mi jugador porque quiere digo yo aunque no no me extrañaría no ahí va que la caga el defensa y Claudio Bravo se la come y la puta potra de los gay y otra vez se quedan los rebotacos se quedan ahí todos los rebotes tío joder no me jodas no ha sido Gaby ha sido Gaby pero es la caga no se tío pero joder sigue teniendo este juego característica del FIFA 14 y lo que le caracteriza del FIFA 14 es que a veces para darse la vuelta al jugador tarda mucho para dar el pase cuando recibe el balón y joder eso no es un juego que oye que sea más rapidito en plan de movimientos y toques y demás han hecho el juego más rápido en plan de los jugadores cuando corren y tal pero es que cuando recibe o va a cambiar de ritmo o de lado y demás vamos esto tiene ese gol tío ese gol vamos Uchi pues eso lo que decía deberían cambiar eso un poquito digo yo deberían cambiar no creo que lo vayan a cambiar pero pero estaría bien no estaría no estaría mal la verdad joder tío en serio no hace eso en todo el partido lo hace ahora de verdad tío que asco de gente que se va con un jugador tío como lo hacen o mi defensa es imbécil o ellos tienen mucha suerte vamos coño vamos a marcarle el puto 3-2 a ver si lo jodemos vivo vamos ¿ves? lo toco despacio el pasa al hueco la envía toma por culo tío yo no entiendo nada yo no entiendo nada bueno y está claro que el pase el tiro colocado solo le salen a unos poquitos a mí que me salía muy bien en la demo ahora no me sale y los que seguramente es el puto FIFA el primero que juegan les sale de puta madre el tiro colocado es muy triste es muy triste ¿en serio? bueno como dije en el anterior vídeo este puede que sea mi último partido Ultimate Team no puede ser ahora que tengo mejor la defensa he puesto la defensa mira es que no es normal esto no es normal ha pasado como ha querido el macho es que no pues estos tíos tienen mucha suerte o es que yo que sé madre mía ahora va que se escurre vale venga ay que nadie le da como podéis ver bueno bueno lo que ha hecho Claudio Bravo es es de hijo de puta la verdad su portero para el mío no el mío hace el mío ha salido pues le ha salido a los cojones porque yo no lo he sacado de ir ganando ¿cuánto? 1-0 4-2 vale ahí lo he llevado en serio ¿cómo defienden ellos tío? yo quiero saberlo ¿cómo defienden? ¿ves? te quitan siempre el balón te lo quitan siempre y siempre se quedan solos claro no sé tío yo no sé si los juegos en Inglaterra o donde sea los hacen de mejor calidad o qué pero tío mira a ver solo otra vez no ha sido fuera de juego que yo p... ah que ha sido falta dado el balón y ha sido falta claro nada chicos este va a ser roja claro roja doble doble y triple injusticia ¿no? no ha sido falta y encima roja claro hombre y gol ¡hombre! claro mis porteros son siempre igual ¿no? cuando van perdiendo ya por 5-1 o por 6-2 ya luego empiezan a parar ¿no? cuando cuando ya no vale de nada que paren balones ¿no? vamos no tío es que yo no entiendo mis jugadores no suben no se desmarcan para hacer una jugada ataque no pues nada chicos lo siento mucho pero este va a ser mi último capítulo de Ultimate Team porque no no puedo más un día voy a empezar a gritar a decir bobadas y voy a quedar muy mal ¿no? porque esto lo ve la gente aunque parezca que no y yo paso ya digo haré a lo mejor una serie de de torneos en plan de un jugador mira de cabeza que raro nunca he marcado de cabeza en este FIFA no sé ya veré lo que hago ¿no? porque luego digo muchas cosas y a lo mejor sigo continuando la serie de Ultimate Team no sé puede que no la deje de hacer pero puede que cuelgue capítulos cada cada X tiempo porque no me pongo muy nervioso y no ves ahora coge otra vez se va con un jugador mis jugadores no le dan Claudio Bravo sale solo y uy uy que la liamos que casi se queda solo su jugador con el balón y casi me ha marcado si empatamos de verdad sería la polla nos joderíamos la vida no es que no 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 llegan mis jugadores a los suyos no les llega y Vaca antes corría mucho y ahora es que tú quédate vale alguien se ha lesionado uy venía que raro siempre se lesiona ese vale el balón para quien para nadie hombre que bueno una entrada por fin le da vamos vamos que le jodemos viva toma se la vas a lesionar vamos coño va iba afuera pero se lo ha parado va minuto 90 ya no creo que gane pero bueno no si podemos marcar otra vez de cabeza que no creo que va este este lo ha pegado muy bien a ver si puedo hacer algo con él era muy bueno corne 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 bueno mira mira cuántas defensas hay mira mira la defensa sigue siendo igual es muy triste venga te va a hacer lo que ahora falla ahora falla sin hacer nada falla pues nada tendré que hacer eso a partir de ahora no sacar al portero no hacer nada con el portero y a lo mejor falla hombre se pone nervioso y falla pues nada es todo muy triste ya digo subiré cada x tiempo y a lo mejor a una serie de de la liga de la liga bbba con el real madrid o con lo que sea lo haré con varios ya digo jugando individualmente sin online y hostia porque macho la gente tiene mucha postra y sin las postras que son injusticias bueno es que digo ya está bobada así que nada chicos ya digo mañana ya no sé ni qué video haré no sé si haré llevo diciendo muchos días que haré dishonores pero ya dije lo que dije el otro día que me voy a poner con esas cosas pero pero a su debido tiempo y nada ya digo a ver a ver qué hago con el ultimate team porque es que no es normal los porteros muy malos la jugabilidad muy mala muy mala la jugabilidad muy mala y no sé si es el ultimate team o el online en general así que nada tío ya digo mañana no sé qué grabaré pero nada hasta el próximo video tío ya veré qué hago y nada pues bueno gracias por ver el video y nada nos vemos en el próximo hasta luego